Primero Justicia se dirige a instancias internacionales para adelantar investigaciones jurídicas. Nosotros hemos cumplido a cabalidad todas las instancias, hemos ido a la Defensoría del Pueblo, se ha ido a la Fiscalía, hemos utilizado el recurso de solicitar investigación a la Contraloría, muchas cosas, el caso de Pudreval, el caso de la leche de más de 70, de 20% de leche, de toneladas de leche maternizada perdida, el caso Macler, el caso del guiso de la cabilla. O sea, muchas solicitudes y no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, cumplimos para que en la historia quede que nosotros somos demócratas, que nosotros cumplimos a cabalidad, pero ya cerrada la agenda institucional del Estado venezolano, nosotros nos dirigimos a los mecanismos internacionales. Primero Justicia condena la criminalización política. Toda aquella llama de casa, toda aquel obrero, toda aquel ciudadano desempleado o empleado que pueda sentirse vulnerado por esta forma nueva que tiene el oficialismo de hacer política, toda aquel oficialista que siente que se diferencia porque los ha habido, inclusive en Aporrea salió una, fijaron posición, distanciándose de esa forma de Pedro Carreño, de Diosdado Cabello, de Tania Díaz, de hacer política. Bueno, nosotros los convocamos a un movimiento que no tiene, que pueden ser militantes del partido político o sino militancia, pero yo creo que aquí vale la pena un rescate de la probidad, de la valorización de la dignidad del hombre, de buscar que nos abracemos a la posibilidad de construir una Venezuela diferente, sin tantas diatribas y por el derecho que tienen nuestros hijos a tener un futuro de certidumbre. No se cumple el debido proceso en las sanciones a la disidencia. Lo vimos inclusive con Richard Mardo. Primero se le criminalizó, primero enseñaron un cheque forjado y después con el mayor descaro omiten el cheque forjado en el informe final, pero se le condena sin haber pasado por la Comisión de Contraloría, sin haber pasado por la Comisión, por la Fiscalía General de la República, no se le permitió conocer su expediente, ni en el Tribunal Supremo de Justicia no se le permitió enseñar los cheques forjados. Cuando una mamá le dice a uno, hija, yo quiero que tú te cases con un hombre decente, o le dice, mire, yo quiero que usted sea un profesional decente, yo creo que está implícito los valores que desde niños nos imprimen desde la familia. Las escuelas, las instituciones públicas, tienen que promover la decencia nacional, la posibilidad de demostrar la probidad y hemos promovido inclusive la ley de transparencia nacional, así que invito a todos los que estén interesados en incorporarse a este gran movimiento de avanzada por la decencia de nuestro país para el rescate de la credibilidad de las instituciones públicas a que nos escriban en la arroba de Inora Figuero.